¿Aló? ¡Hola, bestia! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Cómo estás? Con el oído reventado, pero bien. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Tú qué dices? ¿Le empezamos o no empezamos? Pues dale, yo ya estoy listo. Ya, ya, pero preséntate al público, ¿no? No sé. Ah, bueno, muy buenas tardes. Yo soy Roberto Martínez. El día de hoy vengo a jugar con este loco que se hace llamar Mundos. Lo que vamos a estar jugando es, adivina quién, pero de Pokémon. ¿Cómo se juega? Buena pregunta, yo no me acuerdo. Puedo preguntar de quién fue la brillante idea de hacer esto y no leer las reglas. Ustedes también pueden ir adivinando, de hecho, si quieren. Esto es como para ver quién es el mejor. ¿A quién apoyan? ¿A Tony o a mí? A ver, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Hashtag Team Tony Calvo. Team Tony Calvo, va, 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 va. ¿Y yo qué sería? ¿Yo qué sería? Team, Team Mundo Celedgy. Mundo es el furro, ya, Mundo es el furro. ¿Mundo es el furro? Bien, está bien, está bien. A partir de ahora, vamos a hacer... Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. Si no entendiste el chiste, pues te jodes. Ya, yo creo que tu Pokémon ha de tener... Brazos. No, no tiene brazos. Ok, no tiene brazos. Oye, me olvidé cuál era el... El pincel. El que mancha, pues. El que mancha. No raya, hace un rato rayaba, y ya no raya. Mira, primero selecciona la imagen y después rayas. ¡Eso hago! ¡No raya! Por favor. ¡Está fallado! ¡Está fallado esto! O sea, mira, es que estoy viendo que tienes algo seleccionado. Ah, sí, tienes razón, ya. ¿Ahora sí? ¿Tienes algo seleccionado? Ahí está, ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo pregunto... ¡Pibe! Preguntá, pregúntá. A ver, a ver, boludo. ¿Su Pokémon tenés una bonita nariz? Sí. No, 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 no tiene. ¿No tenés nariz? No, no tenés nariz, no tiene, no tiene. ¿Pero cómo, boludo? ¿Cómo no tenés? ¿Por qué me refiero? ¡No tiene! ¿Tu Pokémon está parado en sus cuatro patas? Eh... No. 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 Ok. Pero no. ¡Cone, cone! Ya, ya. ¿Cuál es el caso, tío? ¿Tu Pokémon es pequeñito? O sea, pequeño, de baja estatura. Sigi. ¡Mundos! ¡Mil! Su Pokémon. ¡No! ¡Ya lo sabía! ¿Tu Pokémon tiene algo así como orejas? ¿Eh? Es si tu Pokémon tiene algo así como orejas. Sí. Sí tiene orejas. Don Mundos. ¿Su Pokémon tiene una cola? No sé. ¿Sí? ¿No? ¿No? Usted debe saber y por eso le pregunto. No sé. Yo no lo veo. Yo no le veo cola. ¿Tu Pokémon tiene una cola? Ya, hombre, pues. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta bien tonta? A ver, dale. ¿Cómo deshago todo lo que rayé? Dicen que... Dicen que tengo... Dicen que tengo que apretar Alt F4. A ver si es cierto, muchachos. Alt... Si vos raciste en 32 consigues más rama. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Tu Pokémon...? No. Ok, va. Te toca. ¿Tu Pokémon contiene algún color morado? No, no tiene. No tiene, ok. ¿Seguro? Muy seguro. ¿Seguro? ¡Que no tiene morado! ¿Qué fob esa música? ¿Por qué no pones Tusa? ¿Pongamos Tusa? Pero si le ponen la ca... Me salió con su amiga, vi que pa' matar la Tusa. ¡Es el arte! Tusa. ¡Hendrix, ¿qué es Tusa? Tú sabes que es esa mierda. ¡Otra vez el mal y la divina! ¡Oye! ¿Que otra vez la divina el Mario? ¡Otra vez el Mario la divina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ooooy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!